No somos más bien, llenos de tripas y líneas equivocadas Y la luz solo es la perfección de alguna imagen de al revés que apunta a tu infeliz Pero cuando me reviente la cabeza, espero que algún pedazo me lleve a algún lugar Para cuando se termine la autoridad, lo que esperas es tatuado en tu garrafa Y la luz solo es la perfección de alguna imagen de al revés que apunta a tu infeliz Y andamos viendo un sonido de asistencia Y creo que se nos va a ser el que hay que discutir y se nos va a llenar Los cumpleaños van a cambio de especias y van arrumando fuertemente en este volcán Para cuando haya perdido la conciencia, quiero que no me queden a devastar Siempre hay prisa, pues grita, luego hay que volver Nunca hay tiempo para ahorrar, estar pegado a ti Nunca hay tiempo para ahorrar, estar pegado a ti Pero cuando me reviente la guerra Espero que algún pedazo me lleve Para cuando he perdido la vida En tus bragas te he tatuado un corazón Siempre hay risa, no es un gritarme Luego hay que oír En tus bragas te he tatuado un corazón Siempre hay risa, no es un gritarme Siempre hay risa, no es un gritarme En tus bragas te he tatuado un corazón 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 En tus bragas te he tatuado un corazón